Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Viajó Deportivo Paso para el compromiso frente a Junior de Barranquilla. En este juego tendrá como titular Jason Medina, el equipo nariñense en el frente de ataque, y no podrá contar con Marvin Vallecilla por lesión, así como con el jugador Francisco Rodríguez por expulsión. Afortunadamente, ninguno de los jugadores está positivo del COVID en la última prueba PCR. Deportivo Paso se prepara para un compromiso más de la liga. Muy temprano se desplazaron a Barranquilla para enfrentar a Junior. Este juego se cumplirá el día miércoles a las 8 y 10 de la noche. Para el compromiso, el técnico Diego Corredor no contará con los jugadores importantes como Francisco Rodríguez, quien estará ausente por expulsión, y Marvin Vallecilla, quien no estará por lesión. Para el juego, el entrenador repetirá la misma nómina. Sin embargo, en lugar de Edith Zibarwen, tendrá en el frente de ataque a Jason Medina, el delantero goleador del equipo. También lleva a la concentración al jugador Carlos Daniel Hidalgo. La nómina viajera estará conformada por Diego Martínez, Luis Delgado, Juan Guillermo Arboleda, Danilo Arboleda, Jason Malagón, Mayron Quiñones, Camilo Ayala, Ederson Moreno, César Quintero, Sneider Mena, Faber Mercado, Jason Medina, John Freddy Pajoy, Leonardo Rojano, Cristian Tobar, Ray Banegas, Carlos Daniel Hidalgo y Cristian Jopito Álvarez. El duelo entre Junior Deportivo Pasto arroja un total de 48 partidos jugados, 19 victorias para los Tiburones, 15 para Deportivo Pasto, un total de 14 empates, 59 goles a favor para el conjunto juniorista y 51 a favor para el elenco nariñense. Y las señoritas de Deportivo Pasto ya firmaron su contrato. Es más, ya están entrenando con miras del primer compromiso frente a la América de Cali en la rama profesional femenina. La Liga de Fútbol Femenino se acerca y Deportivo Pasto trabaja con su grupo de señoritas para afrontar este importante compromiso. Entre ellas sobresale una pequeña de 15 años de edad. Se trata de María Alejandra Lagos Casanova, quien pese a ser adolescente, ya hace parte del equipo profesional. Tengo 15 años de edad, juego en el Deportivo Pasto y me encanta el fútbol. Ama el fútbol y lo ratifica con emoción. Me gusta el fútbol porque me hace feliz, porque me mantiene alejada de todas las cosas malas, porque puedo compartir con mis compañeras, porque me mantiene bien. Hace trabajos en casa y su familia es importante. Me gusta el fútbol porque me hace feliz, porque me mantiene alejada de todas las cosas malas, porque puedo compartir con mis compañeras, porque me mantiene bien. A mí me gusta salir a tratar con mi papá, sabemos salir los domingos y me encanta mucho y también con mi perrita, ella es la que nos acompaña siempre. Me gusta mucho estudiar, me gusta más educación física, es mi materia favorita. Estudio en la Ciudadela Educativa de Pasto y voy en el noveno. Para ella existen solo palabras de agradecimiento. Le doy gracias a toda la afición por apoyarnos siempre y que para la próxima liga vamos a estar mejores y vamos a ganar el campeonato. Este es un sueño hecho realidad. Me siento muy emocionada de pertenecer al Deportivo Pasto, me siento, es inexplicable lo que siento, es una emoción inmensa y les agradezco a todos. La nómina la completan las siguientes jugadoras. La nómina la completan las siguientes jugadoras. Liza Cardoso de Florida Valle de 21 años, arquera, al igual que Dayana Estefanía Díaz de la Ciudad de Pasto con 17 años. La defensa central es Nelcy Angulo de Pasto con 20 años y Yoreli Melisa Villota de Pasto con 22 años. De la Ciudad de Cali, Yorladis Díaz León de 25 años lateral derecha, así como Helen Fernanda Díaz de Pasto con 19 años y Jessica Johanna Bermeo de Huila con 19 años como lateral izquierda. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con mucho más en el canal Nariño Televisión.